Telo Rieta, Anne Echegoyen, Gorka Aguinagalde ya han pasado por el escenario de la sala BBK. Los pudimos ver a través de Telebilbao en directo. No defraudaron. Para los que no pudieron verlos o para los que quieran recordar, les dejamos con estos momentos. Mañana volveremos con toda la información. Está adelgazado, ¿no?, con el confinamiento. Sí, ojo, esto no es tripa, esto es un abdominal, pero grande y libre. ¡Ah! Esto vale mucho dinero, ¿eh? Vale. Aquí no vale con chuleta, chuletilla, chuletón, hay que meter bacalao al pilpil, sin pilpil, con tomate, sin tomate, lo que haga falta. Oye, Pachi, esto, Pachi, recuérdame el apellido. ¿Cómo era? Arregaure Chervenoite a veitia. Vale. Pachauro, Pachi, recuérdame el apellido. 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 La 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 ¡Gracias! ¡Gracias!